Yo no vi las flores, rachita Ni ese frío de tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo vi todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor Tantas veces, baby, si mis lágrimas fueron de vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie llamado Cada noche de eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecía no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que eternidad Sé que eternidad El amor al final Siempre duele No lo pude No lo pude salvar No lo pude salvar Y hoy voy a apagarlo Con creces Baby, si mis lágrimas fueron de vano Y al final Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie llamado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie llamado La pasión ha ganado Como yo Como yo Nadie llamado La pasión ha ganado La pasión ha ganado